Molalidad. La molalidad es como diría el signo de la esquina de molalidad. Pero la fórmula no es la misma. La molalidad es el número de moles de soluto. Parece la molalidad, pero abajo se ponen los kilogramos de disolvente. Por ejemplo, de agua. Dice que calcula la molalidad de una disolución que se paró mezclando 10 mililitros de etanol. El etanol es el alcohol. Con 300 mililitros de agua. Datos. Densidad del etanol. 0,8. Densidad del agua. 1 gramo por mililitro. Entonces, calculo la masa de soluto. ¿Vale? La masa de... Por eso, pero primero tengo que calcular la masa. Es que no tengo masa. Tengo volumen y densidad. La masa es la densidad por el volumen. 8 gramos. ¿Vale? Y ahora calculo el número de moles. Que es la masa partido del peso molecular. El peso molecular del etanol sería 24. 4 más 5, 29, 30, 46. ¿Vale? Y ahora calculo la masa de agua. La masa de agua sería densidad por volumen. Son 300 gramos. ¿Vale? Y la molaridad sería el número de moles de soluto. Tiro, la masa de disolvente. El disolvente es el agua. Solo el disolvente. ¿Vale? En kilogramos. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha quedado? Ya está.